Alianza Moubera Nacional a Emeni lamenta no contra la decisión de su Parlamento Nacional. A tu sosa careta fue no lector del deputado Sira. Declaración de Fosa y Júsi portavoz Alianza Moubera Nacional, Gaspar Maugamo, durante conferencia en prensa y a campo central UNTEL-Dili, sexta-feira, lo reno no lo recién y de afuera en octubre de Nia Jateten, decisión del Parlamento Nacional fue de entrega al plano Sosa Careta Pazero, no laptop y recibiendo el orzamiento privativo, la reflete el pueblo roto en el interés. Declaración de Fosa y Júsi portavoz Alianza Moubera Nacional, Gaspar Moubera Nacional, Gaspar Moubera Nacional, Gaspar Moubera Nacional, y Júsi portavoz Alianza Moubera Nacional, Gaspar Moubera Nacional, Gaspar Moubera Nacional, afirma que no existe. Primero, a mi pueblo agricultor, ambulante, campones, tía de ciudad, trabajador, estudante, lo joven y representan bien la exilicero, rejeita total decisión del Parlamento Nacional en el IAN, con la va Sosa Careta Pazero, no laptop, para deputado y deputada ciudad. Segundo, a mi exigencia del Parlamento Nacional, que use discusión plenaria para el orzamiento general del Estado, elimina el plano Sosa Careta Pazero, no laptop. Terceiro, a mi exigencia del Presidente de República, a mi exigencia del Parlamento Nacional, leo si discusión plenaria para el orzamiento general del Estado, elimina el plano Sosa Careta Pazero, no laptop. Alianza Moubera Nacional, Moussú, suba Presidente de República, a tu teto de día que el orzamiento general del Estado, río en ruado no lo recinto, lo que promulga. La reportación de Efifania de Carvalho, Julia Dorrego, Televisión Timor Post.